...de amor, subtítulo, del año 37. En aquel pobre soñadero de Madrella que el viejo Tata construyó con vagón y vio la linda princesita de los campos que era por hoja muy costada por el sol era la buena madrecita de la casa porque muy sola desde chica se quedó y sabía cumplir con lo que hacer porque mirando a las aves atendió la llamó de los negros en las mañanas y el ritmo chibriante de su canto para ella era igual como una diana novia el ritmo solo asomaba con los campos le enseñó la calandria al dulce trino la porcasa a ser buena y generosa y soñó un mundo de promesas sin fin porque miraba a volar y a su hermosa y a su hermosa ella era un cobre maquinita que guiaba el tren primero que surcaba la región y que a sus pasos podía ser bien libre a la morocha que robó su corazón y aquella linda princesita de los campos en la barrera con cariño lo esperó y aunque al pasar le gritaba una sonrisa con la señal que decía de que no ese idilio amoroso quedó trunco porque un día al chocar de mañanero dio su vida que no era como maquinita y con él los dulces sueños de amor también se fueron ya no hay nadie en el viejo señalero la calandria no alegra con su canto es inútil que la llame dornero se fue la linda flor que adornaba aquello canto muchas gracias